No hay perritos, ni nada, ¿verdad? No hay nada allá. Ya había dos perritos y ya se sacaron. Ah, bien. Uno bien y el otro bien salvo. Ok. Hola, saludándolos nuevamente. Estamos en el Infonavit, Las Brisas, donde se registra el incendio de esta vivienda. Y como ustedes ven, pues los vecinos ahí llenando las cubetas para tratar de sofocar este siniestro. Comentan que la familia que habita esta vivienda ya fue desalojada y también fueron rescatados dos perritos. Ahora solamente están a la espera de que arriben bomberos municipales de Veracruz. Vean, pues ahí el humo completamente negro que sale de esta vivienda. Les repito, aquí en el Infonavit, Las Brisas, ahorita les comentamos el domicilio, la dirección. Pero bueno, pues aquí los vecinos de las viviendas contiguas, pues están haciendo todo lo posible por sofocar las llamas que se registran de esta vivienda. Sobre todo en la parte trasera, como ustedes están viendo, miren, pues ahí están los vecinos trabajando para ayudar a que no llegue también, no afecte a las casas contiguas. Y bueno, pues aquí a la espera de que arriben bomberos municipales de Veracruz. Les comentan que ya tienen como una hora que le dieron aviso, que hablaron al 911. ¿Cómo qué tiempo tiene, jefe, que hablaron? Uy, ya tiene rato. De 20 minutos. Ah, 20 minutos. Ya la había rato y ahora, media hora. Como una hora, sí. Bueno, pues ahí. Una hora, ¿verdad? Una hora que hablaron a los bomberos. Una hora. ¿Esos tanques estaban acá? Sí. Ah, bueno, miren, hasta... De acá, de aquí. Ah, de las casas del lado. Ok, gracias. Pues ahí están, ahí están, miren, sacando agua de los rotoplast. Ahí, hasta personas de la tercera edad también ayudando para, pues, tratar de controlar este siniestro que se da aquí en el Infonaví Las Brisas. Amigo, ¿qué calles son estas? No sé. Mamay. ¿Vale? Mamay. Entre Francisco, allá de Aleje y allá de Marcos, ¿qué sigue? Ok, gracias. Allá hay Gurupi. Allá hay Gurupi. ¿Gurupi? ¿A qué lado? Andador Gurupi, de aquí en el Infonaví Las Brisas. Aquí es donde se registra este voraz incendio, vean. Pues ahí los vecinos nos permitieron subirnos a las azoteas para, pues, llevarles las imágenes. Solamente estamos a la espera de que arriben los bomberos municipales de Veracruz. Pues prácticamente, como les decía, todo se da en la parte trasera de esta vivienda. Quienes viven, quienes la habitan, pues, ya lograron salir a tiempo. Y también rescataron los vecinos aquí a dos perritos. Al parecer uno se encuentra bien. Y bueno, ahí vemos. ¿Él vive ahí? No. Es policía. Es policía. Ah, bueno, anda de... Anda franco, ¿no? Sí. Ah, de la caseta. Aquí. Ah, bien, miren. Ahí vemos un policía que, pues, anda franco, anda de descanso. Pues él también está apoyando. Él es de la caseta que está aquí atrás, en el andador Gurupi. Ahí ya se escuchan que llegan... Vienen llegando los bomberos municipales de Veracruz. Ahí está, miren. El humo que sale de esta... Prácticamente no se ve fuego, ¿eh? Pero... Ahí siguen trabajando los vecinos. Ya ahorita ya, pues, ya se retiraron. Van a dejarle todo a los bomberos para que ellos terminen el trabajo. Miren, de este lado también están. Llegaron los bomberos. Pues bueno, vamos a... Mi jefe, por allá adelante también se ve fuego, ¿o no? Todo es acá atrás, ¿verdad? Las multas se prendió y ya está. Sí, sí. Pues vean. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Les repito, esto es en Infonavil Las Brisas, aquí en el puerto de Veracruz. Donde se registra este incendio en la vivienda ubicada en el andador Gurupi. La familia logró salir a tiempo y los vecinos se unieron para tratar con cubetas llenas de agua de sofocarlo. Pero, pues, todo parece ser que ya, pues, está abarcando toda la vivienda. Y, bueno, pues, sí rescataron a dos perritos, es lo que nos comentan. Vamos, por allá están los bomberos. ¿Llegaron de qué lado? Tienen que entrar por aquí. ¿Eh? Tienen que entrar por aquí. ¿Dicen? Sí, la gente, güey. Allá está cerrado. Al menos que vayan a romper. Sí, yo creo que sí, van a romper allá. Voy para allá. Sí, vamos. Bueno, pues, ahí están, vean las imágenes de este incendio. Pues, el humo sale por la parte trasera de la casa. Vamos para la parte frontal. Espérame tantito. Muchísimas gracias. Pues, ahí vamos. Ahí vamos para el frente de la vivienda. Aquí andan en Fonavilas Brisas. Se desconoce qué fue lo que inició este siniestro. Miren, aquí estábamos en Sierra Amambay. Bueno, pues, nos vamos a dar la gualtota para quedar al frente de la vivienda. Es prácticamente donde está el parque, vean. Y, bueno, pues, de este lado también vecinos, vean. Pues, de este lado también apoyaron. Están elementos de la fuerza civil también. De ambos lados, vean. Ya aquí ya rompieron. Para ingresar. Ahí están ya los bomberos municipales de Veracruz. ¿Y en el mío en esta casa? Él. ¿Ven que dicen que es policía? Ah, miren. Al parecer, el propietario de esta vivienda es un elemento de la policía estatal. Esta es su vivienda y, bueno, pues, se quemó. Tras un posible cortocircuito. Vamos a ver a los animalitos. Miren, ahí están. Este es. Rescataron otro, ¿verdad? Sí, dos. ¿El otro dónde está? Pero está bien. Pues, ahí están los perritos. Ya se ven que son grandes de edad. Miren, ahí están, dos chihuahuas. Gracias. Los rescataron los vecinos. Ustedes. ¿Usted vive ahí, no? Sí. Ah, ¿el propietario no es el señor de rojo o no? Sí, de la gorra. ¿Y usted también? ¿A usted le renta? ¿Madre? Yo soy su hijo. Ah, su hijo. ¿Es policía su papá? No. ¿No? Militar ya retirado. Ah, militar retirado. Oiga, ¿estaban ustedes cuando se dio el incendio? Acabamos de llegar. Le avisaron y todo. Y se metió por sus mascotas. Pues, gracias por acordarse de ellos, ¿eh? Sí, sí. ¿Nos somos? 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 Sí, para que... ¿Nos somos? ¿Nos somos? Ahí está. Pues, es militar. A ver, ahí nos están corrigiendo. Ya es... El propietario es militar retirado. Esta es su vivienda. Iban llegando cuando se dio este incendio. Y, pues, ahí, gracias. Pues, ahí esta persona que es el hijo del propietario. Pues, él se metió a rescatar a sus perritos. Sin importarle nada. La verdad es que es algo que se agradece que arriesguen su vida por rescatar a sus mascotas. A muchos luego no les importa. Y, bueno, pues, la casa es el 320. El propietario es un militar retirado. Es la persona que está aquí a su momento con camisa de manga larga y de color rojo. Bueno, pues, él es el propietario. Su hijo, ya ustedes lo vieron. Está, pues, animando ahí a su mascota. Miren, pues, ya. Ahí está con él, vean. Ahí está con su perrito. Y, bueno, pues, este lado, tanto bomberos como vecinos apoyando a los habitantes de esta casa para terminar de sofocar este incendio que posiblemente se dio por un cortocircuito. Se desconoce, pero que se presume sea por esa, es el motivo que se dio el siniestro. Bueno, pues, ahí los vecinos comentando que sí le cerraron al tanque de gas. Ya ustedes vieron las imágenes desde el patio, desde la azotea que estábamos, donde se alcanzaba a ver las densas, el denso humo. Bueno, pues, ahora van a, ahí están, ahí están los bomberos trabajando. Miren, ahí está saliendo humo de la recámara. ¡Vamos a la recámara! ¡Vamos a la recámara! Esto es aquí en el Infonavit. Las brisas, aquí es donde nos encontramos transmitiendo para todos ustedes la mañana de este miércoles. Ahí está, vean. Los ciudadanos, los vecinos que se unieron a apoyar en este voraz incendio. Son dos perritos los que rescataron. Uno ya, uno está bien, él es el, pues, digamos... ¿Cuántos años tiene el perrito? Está 10. ¿Cómo se llama? Está negra. Ah, una perrita de 10 años, vean. Pues, ella, el otro que rescataron? Esa es el Gigi. ¿Cómo? Gigi. Gigi. ¿Qué edad tiene la otra perrita? No, ya, 8 años. ¿8 años? Ah, ya están grandes. Miren, pues, esta fue la más, prácticamente, dañada, vean. La más, la que sufrió más. Tiene ahí, pues, se sofocó un poco. Ahí ya le están dando... Ahí ya le están dando... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace de nuevo? Y miren, pues, siguen llegando familiares, vecinos que vienen a darle ánimos a la perrita, vean. De 10 años. Pues, ahí está. Ahí está este incendio. Siguen trabajando los bomberos. Oigan, no sé, no sé qué pasa con Facebook, pero no puedo leer sus comentarios, eh. Ahí sí me están escribiendo para que lea alguno. No los puedo ver. No sé qué pasa, pero bueno, pues, aquí, afortunadamente, la transmisión salió. Y, bueno, pues, les repito, estamos en el Infonavit Las Brisas. Aquí es donde se registró este incendio en la vivienda marcada con el 320. El propietario, un militar retirado. Y, bueno, pues, ustedes vieron que los vecinos se unieron en lo que llegaban los bomberos. Y todavía, estando los bomberos aquí ya, pues, se unieron todavía a ayudar a sofocar este incendio. Que, al parecer, se presume un cortocircuito. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Y las mascotitas, los perritas, Chihuahua, de 18 años, pues, fueron rescatadas por su propietario. Por su dueño, por su papá, como ustedes quieran llamarle. Su papá humano. Y ahí lo tienen. Ahí tienen a una de ellas. La de 10 años. Que es la que salió más afectada. Y, pues, ahí le están dando, pues, todo el amor que necesita. De lo espantada que está también. Pues, ahí están las imágenes. Muchas gracias a todos por conectarse. Seguiremos al pendiente. Recuerden nuestro número de WhatsApp. 2291-172344. Un saludo para todos. Buenos días.